A vueltas con el Espai Barça, yo estoy dándole vueltas a las cosas y no acabo de ver nada claro. Porque miren, el tema de que el Santiago Bernabéu, y perdonen que ponga la comparación, pero es la mejor que se puede hacer en estos momentos porque se está haciendo esa remodelación y a finales del próximo año ya estará todo terminado. Todo ese proyecto les va a costar mil millones de euros. Todo. Y ellos van a tener todas las modernidades del mundo y más. De hecho, retráctil, césped retráctil, van a poder sacarle, van a poder explotar a nivel de explotación económica. Va a ser brutal lo que va a sacar el Madrid cada año. Y nosotros, ya los expertos dicen que de mil millones nada, que vamos a irnos a los mil quinientos solo con el estadio, porque el resto parece ser que está aparcado. ¿Cómo puede ser que ellos se gasten mil, tengan todas las últimas tecnologías en todos los sentidos y nosotros con mil quinientos no tengamos el césped retráctil, no tengamos el techo retráctil y otras muchas cosas? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Que me lo cuente, es que no lo acabo de entender. Y como yo estamos muchos, y muchas, estamos perdidos. ¿Por qué ellos con mil millones pueden con todo ello y nosotros no? Necesitamos un poco más. Y encima no tenemos absolutamente esas modernidades que le pueden dar un plus extra económico al FC Barcelona. ¿Por qué no me lo explica alguien? Y de hecho, tengo muy buena gente y muy profesional que en nuestros programas del Contragolpe Todo el Deporte o a nivel particular me lo han explicado claramente. Pero no me puede decir nadie por qué el Madrid con mil millones va a tener todos los adelantos técnicos y modernos del mundo mundiales y nosotros vamos a tener un campo moderno, en condiciones, quizás hasta estéticamente bonito, pero sin determinadas cosas que haría que a nivel económico esa explotación del nuevo Camp Nou fuera mucho mayor de la que se prevé en estos momentos. ¿Por qué no podemos tener lo mismo que el Real Madrid? ¿Por qué? Es algo que no acabo de entender. Oiga, es que le da a usted muchas vueltas, claro que le doy muchas vueltas, porque como nos han metido goles por la cuadra desde hace mucho tiempo, las últimas directivas, incluida la que está ahora mismo llevando todo el cotarro en el Club Azurrana, pues tengo que dudar. Tengo que dudar. Ya dudaba cuando estaba el señor Sandro Rosel, ya dudaba cuando estaba, y muchísimo con el señor Bartomeu, que menuda nos dejaron, como para no dudar del señor Laporta, que nos prometía en un momento determinado, antes de entrar en esta segunda etapa como presidente, que Messi se iba a quedar sí o sí, porque era lo que más necesitaba el club, y es el empeño de esta campaña del señor Laporta y de sus directivos, o de sus futuros directivos, el que Messi continúa en el Barcelona. Así lo proclamaban. Y Messi, que yo sepa, entra a Laporta y se tiene que ir por la puerta de atrás a París. O sea, quiero decir que con esta gente no me fío absolutamente de nada. Pero vuelvo a insistir, ¿cómo es posible que el Madrid con mil millones haga un estadio súper ultra moderno o no? Lo siguiente, y nosotros nos gastemos más de mil millones, y nos vayamos a los mil quinientos, como dicen los expertos, no tengamos ni césped retráctil, ni cierre retráctil por arriba, techo, ni otras muchas cosas. ¿Me lo pueden explicar? Podríamos estar hablando de España durante horas. Porque tengo datos, pero es que no quiero aburrirles. Pero este tema en concreto, ¿por qué el Madrid puede tener con mil millones el césped retráctil y nosotros no, gastándonos más de mil millones? ¿Me lo puede explicar alguien? No tiene sentido. Y he visto las imágenes de cómo está lo del tema retráctil en el Bernabéu, la parte debajo donde van a ir todas las bandejas, cómo se van a cuidar las partes del césped una encima de otra con luces, con un ambiente adecuado para que el césped esté perfecto. Parece una obra de la NASA. Está debajo del estadio. Aparte de que bien cerca del propio Bernabéu, justo creo que es en la parte, una de las partes del estadio, del propio estadio, han hecho, han inaugurado hace poco, una estación de metro espectacular. Están haciendo unas obras y unas historias en el nuevo Santiago Bernabéu, que para los que nos gusta la modernidad y nos gusta, el que todo el mundo esté cómodo y cada día tengamos mayor comodidad, y dice, ¡qué suerte tienen los aficionados del Real Madrid, coño! ¡Qué suerte tienen con el presidente que tienen! Y es verdad. Oiga, es que usted siempre... ¿Qué dice? ¿Pero qué habla? Pero si estoy diciendo la verdad del barquero, que sabe mal. Eso ya es otra cosa. A mí también me sabe mal porque soy culé y me gustaría que esto fuese lo que sucediera en el nuevo Camp Nou. Pero como esto de momento es impensable, las obras han empezado de aquella manera sin tener la financiación, y lo del Bernabéu me parece algo, de momento inalcanzable, por arriba, por abajo y por en medio, por eso me desahogo y se lo digo a ustedes. Tengo todo el derecho del mundo. Yo no estoy poniendo a nadie a caldo, solamente estoy haciéndome una pregunta en voz alta, ¿por qué unos sí y otros no? Siendo dos escuadras importantes en el mundo. ¿Cuál es la diferencia?